Mi buen amigo Carlos Zaidán, dice, ¿de qué te arrepientes en tu vida? La respuesta, nada. Hay una nota en esta pregunta. La respuesta, nada no es aceptada. ¿De qué te arrepientes en tu vida? ¡Sara Majóez Santo Domingo! ¡Buenas noches, mi Ecuador! Para mí, sin duda alguna, cada proceso que he pasado, cada bien y cada mal, me han hecho convertir en la mujer que soy ahora. Y si me arrepentiría de algo, sería de cualquier dolor que le haya causado a otra persona, desde la inocencia. Muchas gracias. Muy bien, pregunta respondida.